De nuevo vuelvo a mi tierra, justito al carnaval, quiero cantar, quiero bailar, todito el carnaval. Torbellino de color, música, baile y tradición, se vivió en la avenida Integración. El gran corzo de mayores que se realizó el pasado domingo, desplegó su esplendor no solo para los espectadores bolivianos, sino para decenas de turistas que llegaron desde el norte argentino y de Chile. Sí, bueno, muy contento, ya estamos, se podría decir, en la mitad de lo que es el carnaval Chapaco 2024. La verdad que es una actividad muy bonita, muy tradicional la que estamos viviendo el día de hoy, como es el corzo de mayores. Hay el doble de agrupaciones que se han presentado el año pasado, tenemos mucha gente, tenemos grupos individuales, tenemos grupos tradicionales, comunidades y muchas otras, y muchos otros números. Hay 10 carrozas de San Lorenzo que se van a presentar también. La verdad que es una actividad muy tradicional. Pero lo que quiero recalcar es que estamos viendo una gran afluencia de gente, no solo de los turistas, sino también de la gente de Tarija. Hemos visto que ha llegado mucha gente del norte argentino, de Chile, del Paraguay, y la verdad que el carnaval tarijeño se está volviendo internacional. Esperemos superar, ya lo habíamos mencionado la cifra del año pasado, hemos tenido el corzo infantil, donde había muchísima gente, han participado muchos grupos de niños, y bueno, hoy día estamos con el corzo copado, lleno, y eso es lo que habla de Tarija, del carnaval, y mañana, bueno, tenemos los carnavales en el área rural. No nos olvidemos que también se está desarrollando en este momento el corzo en San Andrés. Por supuesto, el tradicional corzo estuvo lleno de belleza. Fue la soberana del carnaval, Jacqueline Gaite, quien pidió a la población tarijeña dar una buena imagen del chapaco. La verdad es que está muy bonito todo, el clima nos ha favorecido demasiado hoy, todos estamos felices, la gente está muy alegre, y bueno, está haciendo carnaval diferente, pero hermoso. Y también que siempre preservemos la vestimenta chapaca, el traje chapaco como es y como debe ser. El control también con las personas que están vendiendo el alcohol, si ya ven a personas que están mal, no, no sigan dándoles porque bueno, está mal, ¿no?